Ya se ve, patria mía, ve un sol esparcir de claridad Ya volémonos con gozos reverentes, pronunciar Dios, suyo libertad Cambiarán tu vida y tu suerte, un sol hombre, tus hijos serán Ya entre ellos, nada, guerra o muerte, dichosos tíos serán Ya podrás alcanzar la gloria de tus dos seres sueños Y la verde, tu esplendida historia, será el signo de triunfos de paz Cambiarán tu vida y tu suerte, un sol hombre, tus hijos serán Y a tu sombra, ahora nos doy quien quieras Vencer por morir por tu amor